hola gente que tal como están yo soy jaygos y eso lo estoy viendo estamos con nuevos idiomas de gta 5 online y como vieron en el título estamos en un vídeo en el cual vamos a tener un local gratis y vamos a tener vestimentas modiadas en gta 5 online vale y mucha gente ya sabrá que esto se hace mediante el mod menú sin pf3 pirata vale que es un mod menú el cual extraje hace unos cuantos meses al canal vale iba iba a tener el tutorial de interacción en la descripción vale toda la inscripción y obtener el tutorial para poder instalarte este mod menú vale entre iguales que es muy sencillo o colocarte lo que viene a ser el lo que viene a ser el un local vale simplemente tienes que que irte al menú que más gente como pueden ver en la pantalla por lo que lo que viene a ser en las cosas que tienes que presionar para que te puedas venir este mon menú vale y simplemente va a tener que como pueden ver es muy fácil saber lo que dice y simplemente lo tienes que hacer es colocarte el un local vale como pueden ver aquí mi amigo roberto está presionando lo que viene a ser todas las funciones de este mon menú y van a ver que automáticamente ya tiene todo desbloqueado y básicamente tiene el ross el bill en la página web o sea que ya tiene el ross el bill desbloqueado para siempre que hay entre las que es un un lot perfecto ya que va a tener dinero nivel vamos a tener absolutamente todo en gta 5 online vale entre chicos además de esto también ahora les voy a enseñar que también en la pantalla va a aparecer en lo que viene a ser lo que tenemos que presionar para abrir el siguiente mod menú y con este momento que es con el 1 y cuadrado vamos a poder modiar lo que viene a ser en nuestras vestimentas ok entonces no le explique muy bien el vídeo ya que lo que quiero hacer es simplemente decirles un par de cosas y que ustedes me dicen que les parezca vale pero lo que quiero hacer es decirle que si les parece bien que haga un directo chetando cuentas para ustedes vale y bueno chicos si es que quieren este directo la verdad es que sería muy bien que promueve la gran cantidad de los 500 likes llegamos a los 500 likes a una cifra parecida les voy a tener lo que viene a ser un directo chetando cuentas para ustedes y la verdad es que va a estar bestial valoros y lo voy a hacer con mi amigo nacho con roberto y conmigo chetándoles cuentas ahí por unas 2-3 horas así que pues nada a reventar ese botón de like si lo quieren y en fin de semana recuerda dejarme un like suscribirte para más contenido diario de gta 5 online recuerda que los vídeos de fondo de mi amigo roberto y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.